Música Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de unir de ti Me pido ayudar Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte En este oro Vamos a decirnos la verdad Tú me aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decir lo que habéis Como puedes tú ser libre Mientras yo soy beso De la cárcel de tus besos De la forma del ascenso A lo que echas amor Me beso Abrazando por tu cadera Condelando lo que quieras Y hasta que quieras amor Diga si estás junto junto de verdad Que pienso que si lo van a sumar Es culpa mía Diga si me has hecho Y eso nos servido Que en lugar de hacerte daño Mientras de vos Vamos a decirnos la verdad Si te entiendo borrar Te borraría Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad Que en lugar de abrazando por tu cadera Con el agua Lo que quieras Y hasta que...